Donde muchos ven un desastre, nosotros vemos aventura. Bienvenido a Momentos Milo. El metro que va al Museo de Historia Natural llegará dentro de... 41 segundos. Este es Milo, este es Zack y esta es Melissa. Y aquí Bradley, el tío más envidiosa del colegio. De repente saldrá un géiser del suelo y Milo será el centro de atención. ¡Uy, me he atascado! Ya está aquí el géiser. Y la pregunta es, ¿cómo puede un simple torno atascado acabar provocando un Momentos Milo tan rocoso como este? Muy fácil, con una serie de casualidades todas encadenadas. Y empezamos por esta, torno atascado frente a último vagón de metro. El suelo está más limpio de lo que esperaba. Lo que nos lleva a otra casualidad. Es con mal que haga esto. Pasa a veces, cuando la cobre está suelto. Tornillo de unión de vagones a punto de salirse. Claro, un vagón suelto no puede traer nada bueno. Lo que nos lleva a la siguiente casualidad. Al menos estamos en la superficie. Vagón de 28 toneladas sobre suelo de contrachapado. Cuando uno cae a 3.000 metros de profundidad, lo lógico es encontrarse con la siguiente casualidad. Mira del lado bueno, sí que hay vida aquí abajo. Civilización perdida de trabajadores de metro. ¿Qué hay? Anda, tenis agricultura, arte, un gobierno rudimentario. Y nos encontramos con una gran casualidad. Olfato de Dioji en el momento oportuno. Siempre encuentra el camino a casa. Dioji, a casa. Y como ya te podrás imaginar, civilización entera corriendo por gruta de roca viva, igual a Momento Milo. Y mientras Bradley sigue a lo suyo... De un momento a otro aparecerá aquí Milo y todo el mundo dirá... Oh, Milo, cuéntanos tu aventura. A 3.000 metros de profundidad pasa esto. No os preocupéis, tengo mi mochila aquí. ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, podéis empezar a preocuparos. Ahora ya sabes que un simple torno atascado puede dar lugar a un momento Milo si él anda cerca.